Aquí estoy. Y vamos a empezar. Ok. Buenas a todas y gracias por estar aquí hoy con la llamada de cómo incrementar las ventas. Estamos entrando en una temporada donde las ventas son críticas. Eso quiere decir que tenemos una oportunidad de poder capitalizar en todas las actividades que hacemos, no solamente vendiendo, sino también trayendo personas al negocio. Una de las cosas que nosotros hacemos cuando comenzamos en esta temporada es que todo lo designamos para que las personas que entren al negocio como representantes sepan que van a trabajar en vista a aumentar, a ganar dinero por sus ventas. Porque esta es la temporada donde todos los comerciantes y todas las personas que están en negocio venden más y ganan más. eso es en términos de traer a las personas o algo que nosotros hacemos en todos los comerciales y en todas las propagandas que hacemos estamos y es algo similar. Puedes usar tus propias palabras para incentivar ese tipo de incentivo de la temporada de ventas navideña. Por ejemplo, le decimos estamos reclutando para las navidades, para los holidays y de esa manera las personas ya empiezan a crear y a generar una idea diferente para que sepan que el negocio que va a entrar va a ser diseñado para ganar dinero y dinero rápido pues la temporada se termina en tres meses solamente nos quedan tres meses para entrar en la temporada de el último chance que tenemos de vender. Una de las cosas que estamos haciendo les voy a dar varias opciones para que ustedes puedan capitalizar en esta temporada y esta llamada va a estar grabada así que ustedes la pueden compartir también con su grupo que no pudieron estar aquí. Lo primero es las las aperturas en casa los open houses y tenemos varias varias como se llaman varias maneras de hacer estos open houses número uno cuando traemos a las representantes nuevas que ellas sepan desde el primer momento el primer instante que empiezan que ese paquete de presentación contiene ya dos productos que ellas van a poder utilizar para hacer sus primeras open house como lo hacemos que ellas utilicen los dos paquetes de muestras que contienen diez paquetes de muestras del cuidado de la piel y dos productos de tamaño completo para para demostrar esos dos productos darles a una a las clientas la noción de la calidad que tienen los productos y también tomar pedidos tienen los libros y también les damos una canasta la canasta que ellos que les damos cuando ellos comienzan su negocio es para que ellas hagan sus rifas y también sus open house cuando ellas tienen su paquete es importante que les enseñes como ellos pueden tomar sus primeros pedidos y que entiendan el concepto de que una apertura de negocio se trata de tener acceso a varias personas y que sus amistades las personas que usted conoce su familia invite también a sus amistades para que es ese esa apertura de negocios sea todo un éxito como esa persona lo va a hacer invitando a sus clientes de una manera emocionada emocionante emocionante y yo les hago este tipo de role play porque la intención es que ellas ganen sus primeros 200 dólares eso en términos de una persona nueva y si estás en la llama en la llamada y usted es una persona nueva para que usted pueda también entender que esto es algo que lo puede hacer usted aunque sea una persona nueva en el negocio con el paquete de presentación que usted recibió cuando se le hizo su su primera cita y también para las representantes que están en la llamada que no tiene que no son club de presidente que no tiene un 40 o un 50 por ciento por por sus ventas pueden también comenzar con dos productos aunque no hayan comenzado ya recién que tengan dos productos que puedan que puedan demostrar y juntar a sus amistades para hacerles una demostración enseñarles el libro divertirse poder hacer juegos y poder tener un momento de con sus amistades y también vender y promocionar los productos que tiene y también los del libro que ahora vienen las navidades y el labor living como ustedes pueden ver aquí ya tenemos ya lo tenemos disponible y ya podemos comenzar a promocionarlos hoy yo hice un vídeo de cómo hacer un open house ahora bueno déjame no desviarme después después les les explico la intención de ese vídeo y cómo lo pueden usar para que su su grupo también continúe haciendo esos esos open houses así que se le dice a una persona nueva tienes ahí dos productos tienes tú tienes los libros tienes muestras y tienes una canasta que está valorada en x cantidad la verdad la canasta usted le da el valor dependiendo de los productos que tenga adentro esa canasta es para que usted pueda hacer sus sus open house en el primer día que ya decida comenzar su negocio en su negocio como lo hace invita a su familia diga a su familia y usted está logrando una meta quiere ganar sus primeros 200 dólares y le gustaría poderse reunir con ellos y sus amistades para mostrarle los productos y la y el entusiasmo que tiene de poder comenzar su propio negocio desde su casa y con los productos de eva eso es para las personas nuevas lo otro que estamos haciendo con los open houses es poder invitar a un grupo de personas ellas sean vecinos ya sean familiares o si no abrirlo para que las personas vengan si está en su si es si es si es una casa privada considera hacerlo en un lugar público porque si va a pasar volantes panfletos y demás para para su open house la 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 privacidad de su casa no no va a ser respetada lo puede hacer un open house público o puede hacer un open house más privado que puede invitar sus amistades y también a su grupo o sea poder hacerlo de que sus clientes vengan a recoger los productos para que no tenga que hacer su delivery que una manera de entrenar a su grupo para que ellos vengan y traigan a su cliente y vean los productos que están nuevos y también para traer nuevos clientes y que ellos sepan que ahora en esta temporada pueden comprar canastas regalos en todos los los libros van a estar con regalos empacados de conjuntos de de cuidado de la piel conjunto de perfumería donde el cliente ya no se va a tener ni que preocupar de poder darle a un cliente una presentación una presentación una presentación diferente porque ya todo está hecho para para ese para el cliente para para la compra del cliente o si no si quieres hacer tus propias canastas déjale saber también a tus clientes que tienes canastas comenzando desde cinco dólares para regalos que ellos quieran hacer a personas que no sean tan llegadas como amistades como amistades estos vecinos los maestros las canastas de cinco y diez dólares usted la tiene disponible para ese tipo de grupo son las canastas que más vendemos en estas navidades en esta temporada y también puede dejarles saber que tenemos un que usted tiene la manera de hacer canastas de cualquier valor con productos que ellas quieran ponerle a esa canasta para darle un buen servicio a sus clientes y que no tengan que ir a la tienda porque él lo más importante es que ellas las consideren a usted como como su tienda y que no tengan que ir a otro lugar para comprar sus productos ni ni comprar sus sus regalos y también todo el año si usted le ofrece a un cliente la oportunidad de poder darle un servicio donde pueden comprar sus canastas directamente desde usted a ese cliente ese cliente cuando tenga un cumpleaños cuando tenga cualquier evento va a llamarlo necesito una canasta de cuánto de tal cantidad ok si la tiene disponible la viene a buscar o si no le hizo que ven tal día que la voy a tener disponible tiene alguna pregunta en referencia a lo que ha hablado hasta ahora ok 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 entonces está bien todo está bien todo cómo poderle promover a una representante nueva o si son si es una representante usted nueva o que no tiene mucho dinero para invertir cómo puede abrir su open house con solamente dos productos como el paquete de inscripción que recibió la primera vez ok de esa manera ya ya les estoy explicando el concepto de el open house en la tercera opción del open house es el en las recaudaciones de fondo ahora tenemos el perfume outspoken party que podemos recaudar fondos es lo mismo que hicimos con vital y ese fue el video que yo acabo de hacer donde usamos el el party el paquete de fiesta que abon nos 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 puso disponible en el demo de la campaña 20 que sólo vale 19.99 nosotros tenemos la oportunidad de poder tener mesas de gratis para vender el avon outspoken el juego en 25 dólares y abon va a donar no nosotros la compañía va a donar 5 dólares para una tremenda causa la la el breast cancer awareness y de esa manera podemos podemos ayudar a la comunidad educar a la comunidad vender el producto ganar comisiones recuerden que tiene la oportunidad de ganarse hasta un 50% o más con los incentivos que ofrece el outspoken party pueden hacer canastas usando el outspoken pueden hacer canastas mezclando también el outspoken el outspoken party haganlo divertido haganlo como lo puede hacer también como un una fiesta en mascarada donde pueden usar trajes exóticos pueden usar ahora viene el outspoken de halloween también que es el mismo 31 se pueden hacer pueden mezclar un party de halloween con con un party de máscara uno de los distritos hicieron un un party de que vio aquí donde pueden cantar y divertirse y eso es crear un un excitement crear una 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 oportunidad que de 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 poder decir estamos 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 luchando para una buena causa estamos ayudando a la comunidad y estamos ganando dinero porque de las ventas de lo que usted haga usted va a recibir un porcentaje que le va a ayudar a aumentar sus ventas sus ganancias y poderse ganar el viaje que tiene que tiene a las vegas así que esa es otra opción en lo otro es hacer recaudaciones de fondo cuando ustedes comienzan a hacer sus recaudaciones de fondos la le van a tener tanta oportunidad de poder aumentar sus clientes y empiezan sus recaudaciones de fondo en la campaña 26 que es una campaña donde queremos que todas las ventas salgan para todos los clientes queremos que todos nos conozcan como la representante de en el área cuando abran sus eventos abran un evento en facebook para que usted pueda seguir promocionando en después del evento o durante el evento puede seguir promocionando su sitio web el perfume para que lo compren online o para que le sigan ordenando a través de su sitio web o a través del facebook event que le sigan enviando ordenes acuérdense que todo ese facebook event tiene que ser público para que todas las personas lo puedan encontrar lo puedan compartir lo puede compartir en el social media lo puede compartir en un correo electrónico en sus páginas de facebook o sea que hacer las dos cosas si vas a hacer un evento de open house haga su promoción también en facebook para que pueda atraer un mercado diferente porque estoy hablando de eventos estoy hablando de eventos porque eventos usted tiene acceso a muchas personas que vienen a usted usted puede hacer estos eventos en lugares públicos lo puede hacer en su casa como los hago yo los miércoles diseñado para que vengan mis representantes para que mis clientes vengan a recoger las órdenes y también para 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 entrenar 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 a mis representantes en en las en las actividades que estamos haciendo este día este miércoles para mí es algo que estoy haciendo para para hacer diferentes cosas así que ya les he dado algunas ideas es háganlo con eventos los recabaciones de fondos en esto en cosas que ustedes pueden hacer y tener acceso a muchas personas no solamente a unas cuantas personas cuando usted cuando usted tenga sus recabaciones de fondo y cuando usted tenga sus esto sus eventos de open house se va a dar cuenta que las mismas clientas les van a seguir preguntando cuándo va a ser el próximo cuándo va a ser el próximo por eso les pido que trabajen con consistencia que si va a ser un evento que no lo cancele si usted piensa que no lo puede hacer tan a menudo pues no lo haga semanar haga lo cada dos semanas todo depende de su horario todo depende de su compromiso y de lo que usted esté dispuesto a hacer para mí todos los todas las semanas es una manera de poder mantenerme conectada con mi equipo con mis clientes me permite no tener que estar andando y repartiendo mis pedidos porque mis clientes vienen directamente a mi casa comen conmigo compartimos y después se van y eso es un viaje que yo me ahorro mis clientes vienen también aquí ellos saben que los miércoles estoy aquí en mi casa y de esa manera yo no tengo que ir a la casa de ellos ellos ya vienen aquí me dicen ok voy a estar aquí a tal hora y vienen y están conmigo otra de de las maneras de aumentar las ventas es con ayudantes las ayudantes son personas que te traen ventas y nosotros les damos productos de gratis y también descuentos en sus órdenes todo depende del tipo de incentivo que tú le quieras dar a tus eh ayudantes eh ayudantes conviertan todas las clientas en ayudantes porque para mí valía vale más la pena eh ir y dejar un pedido de 100 dólares que no un pedido de 20 dólares o 25 que es el pedido averaje de cada cliente eh empiece cuando se trata de aumentar un negocio siempre tiene que pensar en cosas grandes eh en 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 venderle masivamente en atraer el público en ir a lugares públicos lugares donde ya tienen esas personas eh su negocio puede hacer sus tailgating para aumentar sus clientes para promocionar para reclutar para vender ahm todas estas ideas que yo les estoy dando son perfectas sin embargo todo está en su calendario en su consistencia usted puede tener conocimiento de todo lo que usted quiera sin embargo si no toma la decisión de ser responsable y de saber que usted está trabajando para usted y que es responsable de de su negocio es el factor más importante y esto es lo que yo le digo a mis representantes y también les deje saber en el video no importa cuántos videos eh miramos cuántos llamadas de conferencias estamos eh todo está en la consistencia cuando hables con tus representantes cuando hables con tu equipo eh las que están en liderazgo háganle esa pregunta cuál es tu calendario cómo te puede apoyar cuántas horas le estás dedicando a tu negocio y qué es lo que estás dispuesta a hacer para poder ganar el dinero que necesitas ahora y en tu plan de retiro cuando yo hablo de plan de retiro no se trata de que no ganes dinero de aquí a tu meta se trata de que estás trabajando por una cosa más grande estás trabajando para poder retirarte con más de 100 mil dólares al año de algo que tú has luchado y que tú has creado a través de los años por eso es que me me siento triste muchas de las veces cuando veo a las representantes que se toman su tiempo que no toman eh la seriedad en su negocio y hasta muchas veces hasta se esconden pensando que si nadie conoce de ellas pues no le van a preguntar pues se están hiriendo ellas mismas y eso es algo que eh debemos de todas considerar y debemos enseñarles y ayudar a nuestro equipo y a nuestras amistades eh para dejarles saber que proceso de salir adelante es se puede demorar 10, 20, 30, 40 toda una vida todos los años o lo puedes lograr en unos cuantos años lo que no puede hacer nunca es darse por vencida y no dejar que eh que sus ¿cómo se llama? sus eh eh esto sus pensamientos negativos eh tomen eh mala ventaja en su negocio ¿tienen algunas preguntas? No Ok ¿quieren? ¿ustedes quieren que hable de otra cosa en específica? Pues prácticamente esta llamada lo 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 que les quiero dejar eh saber que parte de aumentar las ventas y aumentarlos rápido es tener acceso a varias cosas tener acceso a recaudaciones de fondo a aperturas de negocio trabajando con ayudantes eh haciendo tailgating eh todo esto lo hemos cubrido en esta llamada eh cuando se trata de hacer algo tan rápido como lo que tenemos que hacer para las navidades es importante que eh involucremos a muchas personas al público y el horario que se puedan hacer eso es eh sin ese horario no significa nada ok pueden typear también en el en el chat preguntas tanana espero que este entrenamiento les haya servido para que puedan también entrenar a sus superestrellas eh las voy a voy a poner las llamadas eh también en en youtube en el canal hispano que yo tengo ya un un canal para ponerlas a todas las todas las llamadas y eh y las de inglés las voy a poner en el canal de abon wings la del canal de español es eh milagros garcía negocio ah ah so para que se puedan suscribir ah a ese canal ok ese es de español ah si no hay más preguntas esta es toda mi presentación espero que hayan aprendido y que eh tomen responsabilidad de sus negocios y salgan adelante que esta es la temporada de ganar dinero y de aumentar el negocio con un horario firme y actividades productivas y que produzcan dinero ah yo tengo una pregunta ok este para las nuevas representantes que no eh es una de las preguntas que me han hecho varias eh que están empezando si si aló no te escucho el la persona entonces porque no saben lo que le pueden ofrecer ellos dicen bueno apenas estamos ganando el 20% verdad de 100 dólares son 20 dólares yo lo que le digo es bueno si tienes un ayudante son 100 dólares que ella te está dando de órdenes más 100 dólares que tú tú ya pasas a otro nivel de porcentaje muy bien muy bien este este eso así es como yo se lo estoy explicando pero igualmente si eh tengo una que está empezando que es buenísima con los números y me sacó una cuenta y me dice pero si contamos el chipping y los taxes igualito estoy quedando igual me dice me dice me dice cuánto yo le puedo ofrecer me dice ella a ellas cuánto es el descuento que le puedo dar en su orden cuando quieren un descuento sino que le de el efectivo cuánto le puedo ayudar ok cuando se trata y y si vas si vas al al canal de abone wings está el el video de vendiendo con ayudantes y también la manera más fácil de ganar 200 dólares yo le recomiendo que cuando están empezando y están buscando ayudantes que por cada 100 dólares en productos que el ayudante le venda que le den un producto de gratis y esa es su discreción si la persona quiere más dinero ellos tienen que entender que empezaron en comisiones bajas hasta que puedan aumentar sus ventas y que no solamente puede puede darle productos gratis que si quiere otra oportunidad más grande que entre al negocio la idea es que se busquen 5 ayudantes 5 ayudantes que les vendan 100 dólares eso es una orden de 500 dólares con ganancias de 200 dólares no le enseña a vender 100 dólares ni le enseñas a a quedarse con un ayudante enséñale a vender sus 500 dólares para que se gane sus 200 dólares con 5 ayudantes o vendiéndole 25 dólares a 20 clientes o una orden de 500 dólares y yo sé que al principio es difícil por eso es que le estoy enseñando el concepto y y todavía no he hecho el vídeo del open house para las representantes nuevas porque quería poderlo poner en práctica y poderlo a ver si me está funcionando y si me está funcionando que los una representante nueva con dos productos y una canasta puede hacer su open house y poder llegar a vender más de 300 dólares en su primera fiesta ok y ese es el averaje una fiesta te da 300 500 dólares dependiendo de la cantidad de personas que vengan los los incentivos que hagas y cuando la hagas todo está en las personas que vengan a tu fiesta sí ¿te gusta la idea? ya yo a la mayoría le digo eso las nuevas representantes que usan los ayudantes sí y es que enseñar enseñarles a vender que es si no saben vender si no les enseñamos vender ni ellas ganan ni ganamos nosotros ok gracias por estar en la llamada la voy a poner también para que la publiciten, comparte los videos con tu grupo yo estoy enviando videos semanalmente a veces dos o tres veces a la semana para que empezara a que el grupo aprenda el negocio que es lo más importante y que se queden contentas de sus ganancias, especialmente ahora que es la mejor temporada en ventas bueno nos vemos en la llamada, voy a tener la llamada de las tres ya mandé los correos pero invita a tu grupo para que estén aquí también